Desde Guacán, Guasicancha, el cristán Padrín del Guaylas, Orquesta, Real Sensación de América, arrancando la ovación del público. Muy bien, Real Sensación de América. ¡Cuidado que se disimple mucho! ¡Atención a Reinaldo Palomino Granados debe traer! Silvio Cotera Cochachi. ¡Eso! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Vamos, guantacito! Pecho colorado. ¡Aplausos! ¡Qué les parece! ¡El aplauso a los respetables públicos! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Reinaldo Palomino Granados! No, no. 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 Muchas gracias, muchas gracias, atención se va preparando, la exclusiva selecta, muchas y sus entregas, muchas gracias a la institución centro social Guamaní Cerro de Pasco.